Deja que te explique Tú no sabes cuánto sufro Desde que te quiero Solo para mí Y es que tengo celos Celos de tu risa Cuando la regalas por ahí De celos Me muero de celos Cuando tus ojitos Miran otro cielo De celos Me muero de celos Cuando un otro arroyo Lava sus bañeros Y quisiera haber estado presente en tu pasado Porque loco me vuelvo Al pensar que otro estuvo a tu lado Y es que tengo celos Celos de tu tiempo Siento que tu tiempo No es el mío No es el mío De celos Me muero de celos Cuando tus ojitos Miran otro cielo De celos De celos Me muero de celos Cuando un otro arroyo Lava sus bañeros De celos Me muero de celos Me muero de celos Cuando tus ojitos Lava sus bañeros Lava sus bañeros Lava sus bañeros Y ya te voy a dejar Cuando tus ojitos Me muero de celos Y ya te voy a dejar No es el mío Lava sus bañeros Me muero de celos Me muero de celos Me muero de celos Me muero de celos Gracias por ver el video Gracias por ver el video